Este barrio antes era un barrio normal, pero habéis dejado que se pudra, que se llene de gentuza, que vende drogas, que ocupa nuestros pisos y que destroza nuestros negocios. ¿No te iría mal cambiar de aires? Solo me sacarán de mi casa con los pies por delante. Tu hija tiene 17 años, ¿no? ¿No tienes ni idea dónde está? No te metas, papá. Es un adolescente. ¿Y ese? Es Nelson, su novio. ¿Vais a decirles algo? Pues esperamos a que la deje preñada adelante en la familia. Irene necesita disciplina. Iván y tú habéis tirado la toalla con la niña, pero yo no voy a permitir que ella lo pague. Pablo, soy yo. Irene. Ven a buscarme, por favor. Tengo miedo. ¿Te vas a quedar aquí conmigo una temporada? No me puedes obligar. Sí, sí que puedo, porque tengo esto. ¡Sandrita! Soy la inspectora jefa Amartos y él es el subinspector Fandinho. Estamos buscando a su nieta Irene. Esa droga no es de Nelson. Es de unas camellas. Padre nos va a bajar. ¡Fa boca! ¡No, no, no! Estos desgraciados le han hecho daño a mi nieta. A ver si son tan valientes con alguien de su tamaño. Ángelos. Yo te necesito para acabar con Sandro. Yo te marco los objetivos, tú te encargas de reventarlos. Mañana empieza tu nueva vida y te aseguro que no incluye a Pancho Villa. Tu hijo es un pandillero, un ladrón y un traficante de drogas. La única manera de que mi nieta acabe contigo es que se rebaje a vivir la vida que vas a tener. Y te aseguro que eso no lo voy a permitir. Los niños se necesitan. Los dos están perdidos. Ese es el problema, ¿no? La gente que viene de fuera. Pero todos acaban en entrevistas.